El mexicano disputó los 90 minutos con el equipo albiverde. El regreso de Lionel Messi con el Barcelona no fue el esperado al perder como local 3-4 contra Betis, equipo donde juega el mexicano Andrés Guardado, y es que luego de su ausencia de las canchas por una lesión en el codo, Lionel Messi hizo su reaparición en el Camp Nou, pero Betis dio la sorpresa de la jornada, y le arrebató al Barcelona los tres puntos. Los goles del partido fueron obra de Messi en dos ocasiones y Arturo Vidal por los culés. Héctor Junior Firpo, Joaquín Sánchez, Giovanni Lo Celso y Sergio Canales marcaron por el Betis. Cabe mencionar que Andrés Guardado fue importante en el triunfo de su equipo al sumar los 90 minutos. Barcelona, pese a la derrota, se mantuvo en el liderato con 24 puntos, Betis dio un salto del lugar 15 al 10 con 17 unidades.